Desde la ciudad del letrero más famoso, Hollywood, California, llega el programa Noches con Platanito. Hoy estarán con nosotros tres grandes comediantes, Don Luis de Alba, El Caballo Rojas y Aida Pierce. Además dos estrellas de Hollywood, Lu Pizarro y Johnny Ortiz. También en la música, la original banda Limón. Y ya está aquí, El Plátano que te dobla, pero de la risa. Con ustedes, Platanito Show. Gracias, público, por este hermoso recibimiento. Muchísimas gracias, público, como los quiero. Pero espérense, porque ¿qué creen que me pasó? ¿Qué pasó? Me acaban de multar aquí en la calle. Es que, oye, ahora dan tickets por todo, ¿eh? Sí. Me multaron con mil dólares por no traer el cinturón. ¿Qué? ¿Mil dólares por no traer el cinturón? Sí, sí, ni el cinturón, ni el pantalón, ni los calzones. Es más, ¿cómo estarán las multas que le regalé un coche a Mina? ¿A Mina? Sí, a mi nalguita. Pero, ¿saben qué? La voy a dejar porque se pasó un alto. ¡Qué exagerado! Cualquiera se pasó un alto. Sí, un alto, pero como de dos metros, güey, así, tronadón el señor. Ay, y ¿saben qué? La multé, pero con mi desprecio, así. Ay, ay, ay. Es que multan por todo, no manches, Villalpando. El otro día estaba en el parque con una noviecita, ¿no? Y empezamos a besarnos. Uy. Ya, espérense, que me da pena. Y de repente que le pongo la mano aquí en la pierna, así. Y sale un policía. ¿Quién sabe de dónde, Villalpando? Y que me dice, por meter mano, lo voy a multar con 100 dólares. Le digo, ¿por la mano son 100 dólares? Y me dice, sí, señor. Así me dijo. Le dije, pues de una vez está en 500 porque me la voy a echar aquí en el parque. No, es que de todo multan. Bueno, imagínense, esto es real. No, de verdad, lo que voy a platicar, esto no es broma, ¿eh? En un avión de Las Vegas a Oregon, les pusieron un ticket a un hombre y a una mujer porque la mujer le hizo sexo oral en el avión en frente de todos. Ahora sí que la bajaron en Las Vegas. No, y la multa fue de 250 dólares. ¿200? Yo les voy a decir, yo he pagado más. ¿De multa? No, porque me lo hagan. No, y hablando de aviones, oye, ahí está, por ejemplo, el artista, este cantante Elvis Crepo, ¿se acuerdan? Sí. Es más, véanlo, véanlo, ahí está. Lo multaron con 5 mil dólares. ¿5 mil dólares? Sí, porque se venía jaloneando. ¿El avión? No, él, güey. Ahí, en el avión. No, ¿y saben cómo empezó? ¿Cómo? O sea, vio a la chava y empezó. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tu cuerpo, rojándome otra vez. Oye, el otro día, una mujer policía que me para, ¿no? ¿Te detuvo? No, que me para el dominico. Estaba con unas patrullas buenísimas, ¿no? Entonces, para que no me multara, que me la ligo, ¿no? Ajá. Y que me la llevo a la cama. Y ahí sí me levantó una multa. ¿Sí? Por exceso de velocidad. Y llegué bien rápido. No, es más, ayer me multaron por manejar tomado. Ah, no. Sí, con 10 mil dólares, imagínate. Y a tu hermana también la multaron con 10 mil dólares. ¿A mi hermana? Sí, porque venía conmigo. ¿Qué, así? Sí, pero ella venía chupando. Ay. ¡Mi hermana! Sí, tu hermana. Caramba, ¿dónde tiene la cabeza? ¿Dónde la tenías? Pues la tenía ahí en la palanca. Pero al que le voy a multar es al que no se ría, porque comienza Noches con Platanito. ¡Adiós! ¡Wow! El programa de hoy está bien cañón. Sí. Fíjense, estarán con nosotros los maestros de la comedia. Luis de Alba, El Caballo Rojas y Aida Pia. ¡Adiós! Con ellos vamos a hacer el sketch de entre picheras. ¡Anda el plátano! Eso sí que va a estar para morirse de la risa. Entretenidísimo, ¿no? No, güey. Oye, son los maestros de la comedia, Villalpando. Y espero que estén al corriente con los pagos de su coche, porque ¿quién creen que viene? ¿Quién? ¡Lupizarro! Sí, el que quita los carros en Operación Répre, ¿te acuerdas? Ajá, claro. Y de la película de Kevin Costner, McFarley. ¿Así se dice? McFarley. McFarley, ese güey. El actor Johnny Ortiz. Con él vamos a jugar el centón. Y en la música, la original Banda Limón. Pero antes vamos con mi público a esta sección divertida que se llama Adivina, Adivinador. Vamos con el público. ¿Qué es? ¿Qué es? Adivina, adivinador. ¿Qué es? ¿Qué es? Adivina, adivinador. Ok, vamos a empezar con el primero. ¿Quién dice yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, güey! ¿Su nombre cuál es? Antonio. Antonio, detén el micrófono, Toño. ¿De dónde nos visitas? Norajeos. ¿Eh? Norajeos. ¡Ay, güey! No lo entendí, pero suena que está padrísimo. Mi mamá es que... Gracias, Toño. Ahí te va la adivinanza. Es peludo y hace feliz a muchas personas. Le encanta estar en lo calientito y se mete en los hoyos más oscuros. ¿Qué es? Un caterpillar. Oruga en inglés. Una oruga. No, güey. No, güey. Un hamster. Sí. No contestaste bien, pero te llevas una, ¿qué crees? Una lamida. Mira, son dos paletas, pero una y esta lamida. ¡Ay, felicidades, Toño! ¿Quién dice yo? Aquí, ven, compadre. A ver. Ahí te va, ¿eh? ¿De dónde nos visitas? De Panorama Series también. ¿Panorama Series también? Ok. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, Juan. Ahí te va la adivinanza. Puedes tocarlos, puedes acariciarlos. Están juntos y cerca de la cabeza. El pelo. El pelo. ¡Ay, güey! ¡Le atinó! Le vamos a dar su premio y te llevas un iPod Nano. ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué bárbaro! No, y fíjate, desde que llegué, este es el más pendejón. Y fue el que se adivinó. ¡Felicidades, Juan! ¡Gracias! ¡Vamos con el que sigue! ¡Vamos con el que sigue! ¡Allá! ¡Allá! ¡Gracias! ¡Vengan, vengan! ¡Los dos, vengan! ¡Sí, la pareja! ¡Los dos, pásenle! ¡La pareja, la pareja! ¡Ay! ¡Sí, marido y mujer, pásenle! ¡Gracias! A ver, ahí les va la adivinanza. ¡Bienvenida! ¡Su nombre! ¡Ay, Esperanza! Esperanza, gracias. Y el viejito... ¡Viejito tengo el que cuelga! ¿De dónde nos visitan? ¿De aquí? ¿De aquí? ¡Ay, güey! ¡Mi mamá es de aquí! A ver, ahí... Ahí les va la adivinanza. Es lisa, linda... ...y por adentro rosa y jugosa. ¡Y vieja! ¡Y vieja! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡La toronja! ¡La toronja! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ay, muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Es hermoso! Y de premio a los viejitos les voy a dar... ¡Un iPod Nano! ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que le atinó! ¡Porque nunca le atina! ¡Por eso no hemos tenido hijos! ¡Pero gracias, gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren, hablando de frutas, ahí está la manzana. ¡Ay, bienvenido! ¡La manzana! ¡Ay! ¡Luis de Alba! ¡Ay, espérame! ¡Luis de Alba! Espérame, ya lo reconocí. Es el Caballo Rojas y Aida Fierro. ¡Wow! ¡Qué pedazo, peluco! ¡No, hombre! Por favor, quédense con nosotros porque al regresar tenemos una plática súper divertida con ellos tres aquí en Noche por el momento. ¡Wow! Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas. Pero cada cosita que haces a mí me parece una salva. Con el apagón. ¿Qué cosas sucede? ¿Qué cosas sucede? Con el apagón. ¡Ay, güey! Ya estamos de regreso en Noches con Platanito y Villalpando. Vete preparando para reír, pero cañón. Porque es momento de presentar a un trío de geniales comediantes mexicanos. ¡Venga el aplauso para Luis de Alba, el Caballo Rojas y Aida Fierro! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué programón! Tenemos hoy con estos tres grandes maestros de la comedia mexicana. Hay unas instituciones ya los tres en el mundo de la comedia, del espectáculo. ¡Ay, Luisito de Alba! ¿Cómo te queremos, Luis? Un fuerte aplauso para este señorón. ¿Cómo estás, Luis? Bien, afortunadamente. ¡Gordo! Bendito y despido. ¡Gordo! ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse, Luis? Uno de realmente conocerlo. Un camerino, 1957. Estudios América, filmando una película. Un secretario de él que era... ¿Todo esto es antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. Después de Cristo. Yo nomás oía... Este que estaba con el otro cuate. Relinchando el caballo. Abrió la puerta, estaba en decúbito supino. O sea, en cuatro patas. Y más, dijo, cérrale, cérrale. Luego te explico. A ver, caballo. Tú que también es un maestrazo de la comedia. Has hecho teatro. Has hecho cine. Las ficheras. ¡Qué buenas películas! ¡Eso! ¡Ay! Oye, ¿por qué no ha regresado a esa época de las ficheras, caballo? ¿Qué pasó con la comedia, con ese tipo de películas? Pues, de pronto hubo un decreto ahí. Yo creo presidencial. Ya nadie se debe reír en México porque se les olvidó que existimos nosotros todavía. No. A nosotros no se nos olvidó. Si son los maestros de la comedia, caballo. ¡Ay! Vamos allá de eso, ¿sabes qué? Oye, pero siempre rodeados de mujeres desnudas. ¿Era divertido? Era divertido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cálmate, Ida! Que tú nunca quisiste hacer ficheras. ¿Por qué? ¿Por qué tú nunca hiciste una de esas? Yo quise encuerarme en el Playboy, en el Caballero. Y me quedé encuerada y vestida. ¿Encuerada y vestida? Pues sí, porque vestida y encuerada nunca me dejaron estar. O sea, encuerada y alborotada. Me propusieron en el Playboy y ya les hablé, le digo, oiga, ¿me puedo desnudar ahora? Me dicen, no, señora, por favor. Su época ya sucedió, ya se le cayó. Yo dije, ¿qué? ¿Ya se me cayeron? Las esperanzas, las esperanzas. ¡Ay! 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 Oye, caballo, cuéntanos, ¿por qué no regresan esas películas? ¿Qué está sucediendo con el cine mexicano? Nada. ¿Lo ves bien, lo ves mal? No, mira, yo no me gusta ser juez y parte, pero el cine que se hace ahora se hace un poquito como a capricho, ¿no? Y muchos, muchos chavos que están haciendo cine ahora lo hacen, pues ahora sí que con las uñas, buscando patrocines por algún lado y eso, pero ya no hay el auge del cine mexicano que existió. ¿Ha cambiado mucho la comedia ahora? ¿Ahora los programas? ¿Cómo los ves? Mira, yo sinceramente estoy muy triste, estoy muy triste porque cuando yo comencé a... Había mucho programa de comedia, mucho programa, había entre 14 o 15 programas, ¿no? De verdad, en serio. Y muy bonitos, muy bien escritos, bueno, los están repitiendo, la gente le encantan los polivoces, la creada, el hospital de la risa. La carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio. El mundo de Luis de Alba. El mundo de Luis de Alba. Exacto, exacto. El pirruri. El pirruri. El pirruri. Hoy te voy a dar un consejo. Vente a Estrella TV donde se preocupan por los latinos. ¡Claro! 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 Ahorita que se cae. Yo acabo de descubrir algo que no sabía. Perdóname, perdóname. Pero ahorita que alzó las piernas y la vi, no es güera. ¡Sí! ¡No! ¡No es güera! ¡No es güera! ¡No es güera! ¡No! Me encanta cómo se burlan entre ustedes. Es más, vamos a hacerlo de una manera profesional. Vamos a esto que se llama Guerra de Burlas. ¡Acompáñenme! ¿Qué les parece si empezamos con Aida? Mira Aida, el tema es, eres tan bruto, pero tan bruto que... Mira Luisito, te voy a decir una cosa. Venga. Ah, es para mí. Soy tan bruto, tan bruto... Eres tan bruto, tan bruto, tan bruto, que te metiste en un concurso de cómputo y terminaste de PUBLICISTAS. ¡Ándele! Me permite, con todo respeto. Eres tan bruto, tan bruto, que falsificas billetes de 10 dólares borrándole un cero nomás. ¡Ándele! 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 ¡Vas caballo! Bueno, plátano. A ver. Perdón, platanito. Ok. Eres tan bruto, tan bruto, tan bruto, que te mandaron a comprar coca a Colombia y trajiste Pepsi. ¡Ah, sí! ¡Me toca! ¡No! ¡Alto para acá! ¡Uh! ¡Ah, sí! Eres tan bruto, tan bruto, tan bruto, que un día en un camerino te agarraron y dijiste ¡Luego te explico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos con el siguiente tema! ¡Vaya! ¡Eres tan caliente, pero tan caliente! ¿Qué? ¡Venga, Luisito! Yo empiezo, yo empiezo. Empieza, platanito. Yo empiezo. ¿Eres tan caliente, tan caliente, que no te chispaste cuando te...? ¡No, ya se está preparando! ¡Díselo tú! ¡Díselo tú, wey! ¡Ay! Yo sí soy ofreco, yo sí pego, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo nada, vi cómo empezó a calentar motores, dije, ni más, pero... ¡Ya, ya! ¡Ya hasta se me inflamaron los ovarios! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo... ¿Qué voy a decir? A la caliente de Aida. Eres tan caliente, tan caliente, que el día que fuiste al popo, lo derretiste. ¡Ja, ja, ja! ¡Júrale! Yo tengo una para Aida. Eres tan caliente, tan caliente, que cuando te acostaste con Pinocho, le prendiste fuego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, 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 Ernesto, Luis. Eres tan caliente, tan caliente, tan caliente, que sobró una nalga tuya, me puedo asar un pollito. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Para cerrar, Luis! Es... tan caliente, tan caliente, que el único cuerpo que te apaga el fuego, es el cuerpo... Bueno, llegó el turno de que el público decida quién lo hizo mejor. Vamos a escuchar el aplauso para Aida Piers. El aplauso para El Caballo Rojas. Aplauso para Don Luis de Armas. Aplauso para Platanito. Pues ya está, ya está definido, señoras y señores. Los ganadores son nuestros invitados. Luis de Alba, El Caballo Rojas y Aida Piers. ¡Pierde Platanito! Es que sumado entre los tres, se oyó más fuerte el aplauso. Eres tan... que me hiciste perder. Eras tan baboso, tan baboso, que le diste el triunfo a ellos. Ay, pero yo soy tan inteligente, tan inteligente, que es mi programa y yo gané. Ay, no, ganaron ustedes. Ay, amigos, muchísimas gracias. Ustedes son unos íconos de la comedia, de verdad. Ay, y los quiero invitar a que hagamos un sketch que se llama Entre Ficheras, Andal Plata. ¿No me acompañan? ¡Vale! Ok, al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche te grabas. Producciones Bananeras presenta a los amos de la comedia, Luis de Alba, El Caballo Rojas, la gran comediante Aida Piers y el señor de la carcajada, Platanito Show, en esto que se llama Entre Ficheras, Andal Plata. Entre Ficheras, Andal Plata. Ay, compadre, este es el bar donde nos vamos a tirar al alcohol. No, no nos vamos a tirar al alcohol. Aquí nos vamos a tirar unas mamasotas. Venimos a pasárnoslas. ¡Chido día, madre! Porque yo soy Juan Camanei. Bailo tango, más chicle, pego duro, tengo vengas de amondón. Ay, sí, pues yo soy Platanito, el güey. Más cotangas, bailo tubo, vengo en burro. Yo tengo lonjas de amondón. ¡Ándale, compadre! ¡Ah, caray, caray, caray! Bienvenido, adelante, adelante, adelante. Gracias, gracias, un placer. Qué gusto. Gracias. Están en su casa. Han llegado ustedes al mejor bar de México. ¿Cuál? El bar La Tintorería. ¡Ah, chido! ¡A ver, 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 por qué se llama La Tintorería! Porque aquí todo el mundo viene a planchar. ¡Ay, qué quería, compadre! Perdón, ¿vienen los cinco juntos? ¿Cuáles cinco? ¿Ondo más somos dos? ¿Dos? ¡Ah, caray, no! Perdón, pensé que traía su grupo musical. ¡No, no, no! No, perdón, perdón. No se lleve, por favor. No te vayas a caer, chamaco, porque... Porque vamos a tener que decir... ¡Que se pare la bola! ¡Ah, caray, caray! ¡Ah, caray, caray! ¡Ah, caray, caray! ¡Ah, caray, caray! ¡Que se pare la bola! Tú también ya subo. Las subo, no se manchen, güey. Sí, es que no venimos a que nos toquen música. Venimos a que nos toquen las chicas. Eso. Ah, perfecto. Entonces, ven para acá, venganle para acá y las voy a presentar. Mejor que nos las muestren ellas. Eso es lo que está diciendo, se las voy a presentar. Ah, ya, ah, ah. Tenemos una rusa. Astrofón. Una suiza. ¡Ay, mamá! Y una chilena que se para. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No, chilena no, chilena no. Es que una vez me eché una en el foot y me torcí. Perdón, joven chascarrillento. Simplemente ella es de Chile, de la República de Chile. Por eso. Entonces, sí, las de Chile me cambié a madre. ¿Las quieren ver bailar? Sí. Venga, que se pare la bola. ¿Cómo? Que se pare la bola. ¡Pero! Que se pare la bola. ¡Pompa! Que se pare la bola. ¡Pompa! Que se pare la bola. ¡Pompa! Que se pare la bola. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto ya! Me la muestra ya. ¿A cuál escogen? Mire, perdónenme, pero yo no sé qué escoger. Ni tampoco nosotros, pero que ella nos enseñe. A ver, que bailen, que bailen otra vez. Que se pare la bola. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Plátano, plátano! ¡Al ánimo de sayurna madre! ¡Viva, boso! ¿Qué es esto? Mi amor, ¿qué haces tú aquí? Se escapó de un chida. Usted calles, hijo de Buda. Con razón, hijo de Buda. Con razón no me das para el gasto, ni para el gusto. Eso de platanito, platanito, perdominico, papasú. Espérate, espérate, no es lo que parece. Después te explico, como dice el patrón. Así, después te explico. Gracias, mi gastro. ¿Ah, sí? Bájele de ropa a su lavadora, mamá. Si no sabe volar en su escoba, no venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. A mí, mire, mi carnal y yo estamos haciendo el casting para una película. Sí, sí. No pienso llamar. Muchísimas locas. ¿Así? ¿Y cómo se va a llamar la méndiga película? ¿Dos babosos en el table? No, no. No, mira, mira, velas, 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 mi amor. Así, ya las vi, ya las vi. La película se va a llamar El Planeta de los Munos. ¡Exacto, exacto! Y la mamá de Harry Potter podría ser, podría ser la mamá de todas. ¡Ah! La mamazota. No, la mamadota. No, 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 tranquila, mi amor. ¿Dónde hacerte la mamá? ¿Quién es? Espérame, espérame. Yo acá detrás de la roca me cuido. Es el protagonista de la película. ¿Ah, sí? Sí. Señora, perdónenme, pero este es... Sit, sit, sit. No, espérame. Qué liviazo. No, por eso, espérame. Este es el protagonista de la película. Es el que le da a toda. Es como el Tarzán. El Tarzán eres tú, que te estás colgando de la diana. Ya, cántate. No, es el protagonista, mi amor. Bueno, pues, idiota. Yo soy una idiota. En lo que ustedes hacen su casting con estas tipas, yo me llevo al proto-suarista. Digo, al protagonista. No, no, no. Vente, Tarzán, te voy a agarrar de tu liana. Muchacha, muchacha, ayúdeme. Mi vieja se fue con otro. Y la bola de chaval también se va, güey. Pero yo sé cómo detenerlas. Fíjate, que se pare la bola. Gracias a Ida Fiel, a Luis de Alba, al Caballo Rojas. ¡Wow! Un placer trabajar con ustedes. Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con Lu Pizarro y Johnny Ortiz aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Que se pare la bola, bomba! 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 Amigos, estamos listos porque vienen dos grandes estrellas latinas. ¡Ay, güey! Uno de ellos siempre lo conocemos por su programa Operation Ripple. ¡Ay, güey! Y el otro es un actor que acaba de filmar con Kevin Costner, una película de Disney. ¡Wow! ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso para Lu Pizarro y Johnny Ortiz! ¡Ay, güey! ¡Fuerte el aplauso para Lu Pizarro y Johnny Ortiz! ¡¿Cómo estás, Johnny?! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso para Lu Pizarro y Johnny Ortiz! ¡Fuerte el aplauso para Lu Pizarro y Johnny Ortiz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nervioso porque mi coche lo dejé mal estacionado y no te lo vas a llevar! ¡Ah, cuidado! Oye, cuéntanos, ¿nunca tuviste alguna bronca así fuerte, por ejemplo, que te hayas dejado tu coche y se hayan querido llevar tu coche? Pues, fíjate que... No. El único persona que me ha quitado de mi coche es mi hermana. Tu hermana. No, tu hermana trabaja contigo también en el programa, ¿no? Claro que sí. Vamos a recordar un poquito de lo que haces en un clip de cómo le quitas el coche a la gente. Vamos a recordar esto en tu programa y lo que hace la gente, ¿eh? Fíjense. ¡Ya, tu coche! ¡Ah, tío, eresmark! ¿Ahí, Erick? ¿Eh? No te entiendo. ¡No, don't, don't! Come on, let's go. Let's go, right out. Me and you, you're the lowest ones. Come on. Let's beôtel, amigo. ¿Qué the are you laughing at, huh? ¿CKS are youizada? un padre? ¡ month . ¿You pan 가ña me,what the? Oh! No frambo Since then! ¡I'm your f***! ¡I'm your f***! ¡Jesus! ¡Es hora de ir! Oye, ¿cuántas historias debes de tener de todo lo que sucede en las calles? Muchas historias. ¿La gente está loca? ¿Cómo ves a la gente tú? Pues depende. Si a veces están locas, a veces no. Pero aquí es el punto, que si no lo puedes pagar, no lo debes comprar, te va a pasar eso. Oye, y a ver, tú que eres experto en llevarte los coches, ¿algún secreto que nos des para que no se vive en tu coche? Claro que sí. Escóndelo en el garaje con candado. No podemos entrar. A ver, señores, esto es bien interesante. Adentro de su garaje, metan su coche, le ponen candado y ellos no pueden entrar. Es la ley. Pero a veces en cuando, el garaje se abre automáticamente. No sé cómo, pero a veces... Ahí sí, automáticamente. Con magia, ¿no? Con la magia de Disney, ¿no? Así es. Oye, hablando de Disney, mi querido Johnny, que acabas de grabar una película, de filmar una película con Walt Disney, con Kevin Costner. Esta película, McFarlane. McFarlane. Pues se trata de siete... ¿Cómo se pronuncia? McFarlane. McFarlane. Se trata de una película que es basada en una historia real en Bakersfield. Es un pobre town que crece en menos de seis mil personas viven ahí. Se toma en los ochentas, estoy vestido en los ochentas, uso peluca. Trabajando con él... ¿Es una historia latina? Sí, es latina. Se trata de siete latinos que son corredores. Y es la primera peluca que hizo Disney, que son de siete latinos que van a ser cross country runners, que son una película de deporte. Oye, ¿cómo es trabajar con Kevin Costner? Es increíble. ¿Cómo llegaste a él? Pues, ¿cómo llegué? Es por mi agente. Of course, mi agente. Y no mi agente es el que me agarra al trabajo. Pero trabajando con él era una buena experiencia. ¿De casualidad tienes el teléfono de tu agente para...? Es que a mí me encantaría hacer algo con Kevin Costner. Claro que sí. O sea, ¿tu agente le habla y dice, ahí te va a Plátano y ya me recibe? No, es algo que nomás te llama y dice, ve a esta parte y nomás lo haces y haces lo que puedes hacer. Y si te llaman para atrás, te llaman. Y si no, no. Pero los payasos no les gustan. ¡Oh! ¿Por qué no? Y los que quitan los coches sí, ¿no? Eso sí. Claro que sí. Oye, tenemos una fotografía, a ver si recuerdas esta fotografía con Kevin Costner. ¿Esa peluca es la que usas? Sí, esa es la peluca. Muy caliente con esa. Pues imagínate yo que soy siempre así. No, es que trabajar con peluca tú porque tienes el cabello correcto. ¡Ey, te estoy hablando sobre qué! Es que me está quitando la atención. Ya viendo al público a ver a quién le ch***a su coche. Oye, ¿te han golpeado alguna vez quitando coches? Claro que sí. ¿Y qué haces? ¿Le hablas a la policía? ¿Te defiendes? ¿Tienes derecho a defenderte? Pues depende. Si es un macho, un hombre, un varón, sí, claro que sí. Pero si es una mujer, pues, you know. Oye, y aparte, digo, de pegarte, ¿tan ofrecida otra cosa? Claro que sí. ¿Divero, sexo? Sí. ¿Hombre o mujer? Pues los dos. Oye, ¿y con quién se siente más rico, hombre o mujer? Pues la verdad, pues la mujer. ¿El hombre no te gustó mucho? La primera vez, no. Es que estaba vestida como una mujer. Estaba confundido. Oye, Johnny, y tú, por ejemplo, ahora que eres un gran actor de Hollywood, ¿las mujeres se te ofrecen también? Pues por eso tengo mi anillo. Para que se sienta. No estoy casado. Pero nomás para que no se me acerquen. ¡Ay! O sea, ¿viene siendo un anillo de castidad? Sí. Oye, y por ejemplo, Villalpando no es tu tipo. ¿Quién? ¿Villalpando? Pues sí. ¿Cómo estás? Bien, tú. Y se pone nervioso en Villalpando. No, está sudando. Oye, qué buena onda. Me caen muy bien ustedes dos. Gracias. Y, bueno, no se vayan, porque los quiero invitar a un juego bien divertido. ¿Me acompañan? Me asustaste. No, no. No, este es un juego divertidísimo que se llama El Centón. ¿Y quién creen que viene a jugar con nosotros? La original Banda Limón. Al regresar aquí en Noche, sopla manito. Ahorita van a ver, este juego está buenísimo. Gracias. Ya estamos de regreso a Noche con Platanito y seguimos con mis amigos y ya se unen algunos de mis compadres de la original Banda Limón para jugar en el centro de la original Banda Limón. ¡El Centón! ¡Gana un lugar! Bueno, ustedes ya tienen unos antifazos colocados en la cabeza que se los van a poner en los ojos cuando suene la música. Y, entonces, vamos a dar vuelta alrededor de estas sillas que tenemos colocadas ahí atrás. Cuando pare la música, entonces ustedes se tienen que sentar inmediatamente en las sillas, pero sin tocar. Pero esas sillas no van a estar vacías. No, van a pasar unas bellísimas modelos a sentarse en ellas. ¡Venga, miren a la mano! Ustedes se van a tener que sentar sobre esas modelos, por eso no se vale tocar. ¡Ah, pues que es el chiste! Es el chiste, el que quede sin silla va a perder. Tú eres la locomotora y te vamos siguiendo a ti. ¡Ah, sale! ¡Órale pues! Entonces, bájense los antifazos, se los ponen. Y ahora sí, agarren su trenecito. ¡Que no vean, que no vean! Este no está bien. Ahí está, correcto. Y ahora sí, empiece la música. Tranquilos, tranquilos. A ver, revisan si están viendo. Y ahora sí, siguiendo el trenecito. Más para acá. No se separen mucho del tren. Hola, mi amor. Yo quiero ese bikini. A sentarse, a sentarse. Ahí, allá, allá. Rápido, busquen, busquen. Aquí, aquí, aquí. Busquen lugar. Aquí, ahí. Busquen lugar. Por aquí, por aquí. Del otro lado, güey. Aquí, aquí, ahí. Del otro lado. Acá hay una silla sola. No la voy a salir a final. Nena, nena, no puedes tocar. ¡Luz se quedó sin silla! Y ahora sí, vente para acá, Luz. Quítate el antifaz. Fuera, Luz. Quítense los antifazes, muchachos. ¡Luz! Gracias. Párense, párense. Esa fue una broma. Fue broma. No, fue broma, ya. Ahora sí, que regresen nuestras bellísimas modelos. Luz. Ver una bromita de platanito. Fue una broma, nada más. Fue broma, fue broma. Ahora sí. Y fue broma. Ahora sí, vamos a revisar que nadie esté viendo. Este güey está viendo. Bájalo, Luz. Ok, agarra a tu pareja. Este güey está viendo. Agarren a su pareja. Así. Este güey está viendo. No, está bien. ¿Me puede agarrarlo? Está viendo. ¿Acaso? Gracias. Luz, ¿estás bien? Gracias. Agarraron su locomotora, mi amor. Y ahora sí, que empiece la música. Acuérdense que no se pueden meter manos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí, busquen, busquen su lugar. Ahí, ahí. Busquen, acá, güey. Ahí, 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 Luz. Sí, bien, bien. No, más acá. Más acá. Ahí. Aquí, Luz. Aquí, Luz. Corre, rápido, rápido. No, güey. No seas tramposo, güey. No. Se quitan los antifases, por favor. Mira, Luz, de tu rodada, güey. Mis compadres de la banda Rimbaud quedaron eliminados. No, güey. Ponle a ponerse los antifases y quitamos una silla. Pero no, man, no se vale. Pero me encantó. No, güey, pobrecillas. Era como si era mi hermana. No, pobrecillas. Mira nada más, qué guapa. Y ahora sí, estamos listos. ¿Listos, muchachas? Vámonos, agárrate del trenecito. Y ahora sí, ¿ya no ven? ¡Música, maestro! No, para allá, para allá, güey. Yo te guío. Para acá. Espérate, despacito, güey. Sígueme. Sígueme. Agárrate de mí. Sígueme. ¡Sígueme! ¡No, ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no, Lu! ¡Que la silla, Lu! ¡Ah, te ayudo! ¡Siéntate! ¡Qué más! ¡Luz! ¡No se puede parar! ¡Venga, Lu! ¡Luz! ¡Estoy ayudando! ¡Córrele! ¡No se puede parar! ¡Córrele, Lu! ¡Córrelo! ¡Hacia adelante! ¡Luz! ¡Luz! ¡Pérate, Lu! ¡Luz! ¡No, Lu! Espérate, Lu! ¡Ahí! ¡Pérate, Lu! ¡Ah! ¡Luz! ¡Ah! ¡Ah! De la original Van de Limón, ¿quién no alcanzó silla? Este güey. ¡Ándale, güey! ¡Bien, Johnny! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, Johnny! Ahora sí, tenemos dos pasteles. Quitamos una silla, dejamos dos sillas, nada más. Ahí vienen nuestras bellísimas modelos. ¡Hola! ¿No te sabiendo? ¡No te separen del carrusel! ¡No se separen! Dejen chequecar que no estén viendo. ¿Estás viendo, Johnny? No, ¿estás viendo? ¿Estás viendo? ¿No? No, ok. Ahora sí, mucho cuidado, mi amor. ¡Uy, está buenísimo! ¡Y ahora sí! ¡Música! ¡Venimos la música! ¡Venga! ¡No metan las manos! ¡No metan las manos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se vayan a caer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es por acá! ¡No! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Sí, está bien! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Señores y señores! ¡El perdedor de esta ronda es Luz! ¡Oh! ¡Quién ha eliminado! ¡Ah! Y ahora, la decisión final está entre estos dos campeones. Vamos a ver, porque vamos a eliminar una silla. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Está limpia! ¡Limpia esa silla! ¡Ay, confíenme en nosotros! ¡Tienen miedo! ¡Tengan confianza! ¿Eh? ¿Se lo ponen ahora sí los antifaces? ¿No están viendo? ¡Y ahora sí! ¡Música! ¡Sale! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ay, plátano! ¡Tú no! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Qué hiciste! ¡Ay, este güey me abrazó! ¡Ay, mis hijos! ¡Y el ganador es Johnny! ¡Amigos, esto fue el tentón! ¡Gracias a mi amigo Luz! ¡Gracias a Johnny Ortiz! ¡Ay, güey! ¡Y a mis amigos de la original Banda Limón! ¡Que regresan a cantarnos aquí en Noces con Plata Rico! ¡Ay, güey! ¡Vamos, güey! Te quise tanto Nunca enteré No te hablabas de mí ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito! ¡Ya llegó el momento de pararnos a bailar aquí en Noches con Platanito! ¡Porque está con nosotros la original Banda ¡Y a la señora El Limón! ¡Aplausos! ¡Gracias! Una semana más Todo encalma mi alma descansa Después de tanto extrañar El martes lleno de trabar Tanto que no hay tiempo ni para reflexionar Llego tan cansado que me acuesto ya Pero el miércoles ya es media semana Y empiezo a sentir escalofros en mi espalda Y ganas de llamarte para saber de ti Más me detengo ya sé que no vas a contestar Y es que ahí viene otra vez Otro fin de semana de soledad Rotado de amigos, repleto de copas Pero tú no estás Desde el jueves me empiezo a preocupar ¿A dónde escribiré para no encontrarte? ¿Qué diablos haré para no extrañar? Otro fin de semana de soledad Viernes y sábado siempre tomando para no pensar Y el domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente solo Tal vez por eso mi vida se ha vuelto Solamente trabajar Supuestamente salgo en el tiempo Pero me siento a la mitad Y es que el miércoles ya es media semana Y empiezo a sentir escalofros en mi espalda Y ganas de llamarte para saber de ti Más me detengo ya sé que no vas a contestar Y es que ahí viene otra vez Otro fin de semana de soledad Rotado de amigos, repleto de copas Pero tú no estás Desde el jueves me empiezo a preocupar ¿A dónde escribiré para no encontrarte? ¿Qué diablos haré para no extrañar? Otro fin de semana de soledad Viernes y sábado siempre tomando para no pensar Y el domingo es el peor día de todos Aunque esté con alguien sin ti me siento Completamente solo Solo ¡Solo! ¡Buenos aplausos para el original Banda y Limón! ¡Son los mejores! ¡Gracias a Luis de Alba, a Caballo Rojas, a Ida Pierce, a Lu Pizarro, a Johnny Artis Y sobre todo a este maravilloso público ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay wey!